¿Cómo se puede mejorar los objetivos estratégicos de las marcas? Es de datos y es de ciencia de datos que tomamos decisiones que impactan los negocios. Así garantizamos que el conocimiento no solo se quede en conocimiento. Para lograr nuestro objetivo, que es precisamente mover e impactar esos objetivos estratégicos de las marcas, hacemos uso de tres capacidades. Nuestra primera capacidad es analítica digital, que es la capacidad que se encarga de medir el desempeño de todos los activos digitales del ecosistema digital de la marca. Nuestra segunda capacidad es modelamiento de datos. Aquí hacemos uso de todas las metodologías matemáticas y estadísticas mediante nuestros científicos de datos para estudiar los datos históricos que tienen las marcas. Nuestra tercera capacidad es arquitectura de datos. Esta capacidad es muy importante porque finalmente es la que da vida a toda esa información, transformación de datos que obtenemos dentro de las dos capacidades de analítica digital y modelamiento de datos. Arquitectura de información precisamente se encarga de llevar ese conocimiento a habilitarlo en las mejores tecnologías en la nube, garantizando que los usuarios finales obtengan la información de manera oportuna, que cuente con veracidad y lo más importante, que sea información de valor para nuevamente crear esas conexiones entre la estrategia, los datos y la tecnología. ¡Gracias!